Gracias, Nole, muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. Este viernes se celebra el Día Mundial sin Humo de Tabaco, pero nos queremos adelantar para tratar de esta problemática de las que se conocieron noticias positivas, pero también profundamente negativas. Obviamente que de las primeras es que ha bajado el consumo de tabaco en nuestro país en los últimos años, a raíz de las medidas obviamente que se han tomado, como la prohibición de fumar en espacios cerrados, el etiquetado de las cajillas, etcétera, etcétera. El aumento de la carga tributaria, son varios los elementos. La mala noticia actual, por supuesto, es que Uruguay está primero en América Latina en prevalencia del cáncer de pulmón, así como ustedes lo escuchan. Despegadísimo primero en los hombres y además creciendo considerablemente el cáncer de pulmón en las mujeres. ¿Y por qué se da esto? Por las terribles secuelas que tiene el tabaquismo, que tiene la marihuana, pero particularmente el tabaquismo. Y para hablar de todo esto hemos invitado a una psiquiatra que trabaja mucho con personas que fuman y que tratan de dejar de fumar, la distinguida psiquiatra, la doctora Jenny Saat. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar. Gracias por estar. Doctora, ¿le llama la atención estos dos datos que di en el comienzo? Por un lado, baja el consumo. Por el otro lado, ¿estamos primeros en cáncer de pulmón? Bueno, no, no me llama la atención. Primero que nada, digamos, trabajo en tabaco y hay excelentes colegas de otras áreas que también trabajan en tabaco. Claro. El tema que surgió y que se sabe es que el tabaco genera una dependencia psíquica y fisiológica, ¿verdad? Entonces, algo que todo el mundo sabe que hace daño, la persona que fuma, a pesar de que lo conoce, todos los problemas por los más de 7.000 sustancias tóxicas que tiene el cigarrillo. 7.000. Y que hace daño en diferentes áreas del cuerpo, no puede dejar porque tiene, digamos, en el núcleo cum es un lugar en el cerebro de recompensa donde se ha generado esa dependencia psíquica que tiene la voluntad de dejar, pero no puede dejar. Entonces, digamos, es verdad, algunas personas dicen, ah, yo dije que dejo y dejo, puede pasar, pero se ha comprobado que si no tiene un tratamiento o algo que se pueda sostener a lo largo del tiempo, las recaídas van a seguir estando. Y creo que ahí es como donde se intrincan las dificultades para trabajar en este tema. En los más de 10 años de experiencia en trabajar en grupos mutualistas, surge que la dinámica ha ido cambiando con el tiempo y también los protocolos de tratamientos han ido cambiando. Por ejemplo, al comienzo se trabajaba con grupos cerrados, los primeros años de inicio, y después abiertos porque cuando viene un paciente que hizo un infarto, por ejemplo, o que está cursando un cáncer, los colegas mandan para que deje de fumar. La persona en primera instancia se asusta y dice, no fumo más y yo tengo que dejar. Pero deja dos meses. Aproximadamente. Y después, sí, es penoso, pero en realidad es penoso. Y después recae y, verdad, o saben que tuvo el infarto y dice, bueno, pero fumo menos, estoy fumando cinco por día en vez de dos cajas. Sí, es bárbaro, pero no es lo que se necesita. Doctora, su experiencia le está diciendo entonces que el fumador es plenamente consciente de los daños que provoca el tabaco. Y usted acaba de decir, vienen después de un infarto agudo del miocardio o de contraer un cáncer de pulmón. Sí, pasa. Y muy seguido. Y así como esos ejemplos hay múltiples, la persona quiere, pero es más fuerte que sí. Y desde mi especialidad como psiquiatra, y es una de las cosas que se hace hincapié, qué pasa con las personas que les cuesta más dejar de fumar, qué más recaídas van a tener, por la gran comorbilidad en los trastornos de ansiedad y depresión que muchas veces hay detrás, que muchas personas son ansiosas y conviven con eso. Pero a la hora de dejar el cigarrillo, si no se acompaña a trabajar esas otras cosas, es muy difícil que pueda dejar de fumar. ¿Verdad? Los tratamientos que usted realiza, u otros colegas, ¿son en general grupales o son individuales, cara a cara, mano a mano con el fumador? En general, la mayoría son grupales. Grupales. Grupales, sí. Grupales, donde se aborda y se trabaja con el paciente en forma individual, ¿verdad? Para ver cuáles son sus dificultades personales o ver dónde estamos frente a esa persona. Y después se hacen tratamientos grupales. Pueden hacerse individuales por diferentes motivos. En general son los menos. Pero la mayoría de las veces se trabaja en grupo, porque también eso es un factor positivo, el poder trabajar. ¿Quién llega a un tratamiento de grupo? Porque ya muchas veces trató de dejar solo y no puede, o dejó por muchos años y tiene una recaída. Tenemos ya una consulta de un televidente, pero antes le quería preguntar. ¿Le ha pasado que llega un paciente fumador y usted le consulta si consume otro tipo de drogas? ¿Y por ejemplo ese paciente le dice sí, además del tabaco, consumo marihuana? Sí, sí, es fundamental. Es fundamental porque cuando empezamos en los inicios con colegas en hospitales a trabajar en esto, nosotros pensábamos, porque también uno va cambiando, que preguntábamos, porque venían a la policlínica específica de tabaco, entonces, ¿cuánto fuma y quiere dejar? Pero nos dimos cuenta que muchas veces el paciente dice sí, fumo, pero también le dice fumar al consumo de marihuana. Entonces, para dejar esto, siempre se pregunta la comorbilidad. En general no se consume una sola droga, van acompañadas o de marihuana o de alcohol, verdad que son, o de mate, las antinas en este caso, o café. Entonces, hay que ver todas esas comorbilidades. Gracias, doctora, consulta de la teleaudiencia que tiene mucho que ver con lo que está hablando nuestra invitada esta mañana, Marcos. Dice, fumaba mucho, leí un libro y paré de un día para el otro. Pasaron seis años, no dos meses, doctora, y bobeando empecé otra vez y volví a caer. Pensé que saldría, pero no puedo. No, mire qué fuerte, doctora. Creo que no salís nunca. ¿Qué le responde a Marcos, doctora? De que en realidad, bueno, su experiencia es muy común cuando llegan a las consultas, pero que sí es una de las, digamos, se puede tratar y se deja, que hay muchas, digamos, que sí se sale, se puede dejar de fumar. Se puede salir. Siempre se sale. Siempre. Pero lo que pasa es que a veces la persona tiene que hacer un cambio en los modelos, digamos, de Prochanka y Clemente, que el paciente tiene que pasar a la acción y poder sostenerlo, estar en la etapa de mantenimiento. Y se ha visto que con educación, formación, y que el paciente pueda ver cuáles son las, qué lo lleva a recaer, pueda autocuidarse. Y eso es uno de los trabajos más interesantes, en la ayuda con el otro, que pueda él mismo decir que no. Por eso, en las modalidades de tratamiento, el tratamiento uno puede dejar, por ejemplo, en un día, como le pasó a él, se puede dejar una semana. Pero en general se trabaja un año porque las recaídas es parte del tratamiento y las va a tener. Entonces, es muy importante que lo tenga en cuenta. Y una cosita en relación a lo anterior es que cuando vienen solo para dejar el tabaco, porque no quieren dejar las otras sustancias, es importante saber que las otras van a aumentar. Entonces, si la persona tiene comorbilidad con el alcohol, hay que monitorear muy de cerca el alcohol, porque seguro va a aumentar el alcohol. Y si consume marihuana, también hay que monitorear la marihuana, porque la va a aumentar. Y en esto del tabaco, el trabajo es consumo cero, ¿verdad? Porque siempre vienen, nadie viene loco de la vida a dejar de fumar, porque en su fantasía está que voy a fumar un poquito y no me va a hacer daño. Doctora Jenny Saad, un millón de gracias. Por favor. Por estar presente esta mañana en Desayunos y darnos y a la teleaudiencia toda su vastísima experiencia en el tema. Se puede dejar de fumar. Sí, también. Esa es la conclusión que nos ha dejado nuestra invitada. Damos vuelta a la página y enfocamos otra pandemia que ha llegado al mundo y ha llegado a nuestro país.